Muy buenos días a toda mi linda gente de El Salvador y de los de acá de Italia y donde quiera que se encuentren los salvadoreños Pues donde quiera que estén pues hay siempre oportunidad en la cual poder gustar de frijoles salvadoreños Así es que aquí les muestro, chao, aquí les muestro, chao, les muestro los frijolitos frescos salvadoreños Aquí con mi esposa Marvila Mengíbar que ella va a deleitarse ahorita a cortar los frijoles Así es que se busca el tronco Aquí estamos Sacuda, sacuda la cosa Así suelen ser con mujeres así salvadoreñas Vean Salimos adelante donde quiera que nos encontremos Vean, así No hombre, si agarran los rollos en la mano Y se van así Pues sí, no sé, dicen No sé, José Vaya Nunca he hecho eso Con mujeres así salvadoreñas Ya va El mundo va para atrás, señor Ya va, ya va Mirando Como siempre Así es que señores Es que estamos aquí en arrancadita de frijolitos Frijolitos Seda Salvadoreños, señor Así es que Muestre a la cámara Los frijoles, miren En un pequeño terrenito Mire que cargaditos señores Amigos Hermanos Familia Vean ahí los frijolitos Bien cargaditos Salvadoreños Bien riquísimos Donde quiera que Que estén y tengan un Su pedacito de terreno Miren Ya están Ve Aquí estamos A Inarzo Llevándoles Quiera que se encuentre Sus frijolitos Así es que Estamos arrancando Lo que son Frijoles Para hacer Con carne De hueso de res Que En El Salvador Suelen hacerlo con Carnita De chancho O de cerdo Pero Valga la redundancia Que A mi no me gusta La carne de cerdo Así es que Aquí La gente Le entra el diente A la carnita De De cerdo De cerdo Yo no le meto De cerdo Porque es dañina Para la salud Es que Gracias a Dios Que Aunque si hubo una Bureza Se quedó Pero Se pegaron bien Los frijolitos Pegaron bien Los frijoles Ya que Al inicio Yo sembré Y no No se me pegaron Por cuestiones Al inicio De tanta Plaga Ya Así es que Aquí les muestro Que la celoculación O sea Sí Güey Dove Saik non tibero Mati sento Mano tibero ¿Por qué? Sí Sí Es que Esta siempre va tirando No Si es que Yo siento Mano No veo Nesuno Dila Obedete Voy cualcuno Dila Y allora ¿Cuánto crees que sale De este pedacito? Este pedacito Una buena bendición Vaya Si Pues sí Pues sí Pero Ajá No Si El día Me digo Que Lo hiciera Hasta por donde Está el carro Así Ay El problema No era Tanto Esto Del cual Poder Sembrar Los frijoles Hasta ahí Señores El problema Grande Era Que frijoles No tenía yo Venga Y hay unos Cejotillos El problema Grande Era que Yo no Tenía frijoles Para cultivar Porque Eso no le salía Los que tenía Sí Los que tenía Pues Los pocos Que se quedaron Tuve que Que emplearlos A A A Allá Allá ¿Vienes A donde Iba En el gatino? Ah Sí Bien Sí Señores Yo vivo Aquí A Inarzo Y pues Creo Que Aunque Estos Otros También Están Ya De toque O Le faltarán Sí Le falta Agua Necesita Le faltan Unos Dígitas Más Porque Aquí Le falta Agua Le voy A meter Agua Aquí Están Los otros Pedacitos Aquí Estamos Pues Señores Buenos Días Feliz Domingo Para Todo Aguro Y Buena Domenica Para Tu Que Vedrano Para Este Pico Lo Video Verso De Video Espérame Si Está Grabando Si Percho Aquí Estamos En Cuesta Pozo Del Faiolini Salvadoreño Aquí Tenemos Los Frijoles Salvadoreño Para Hacer La Sopa Señores Soquita De Frijol Salvadoreño Si Si Que El Que Quiera Pues Gustar Que Se De Una Vueltecita Aquí A A Inarsa Mi Casa Quiera Quiera Venir Están Invitados Pero Que No Pues Van A Deleitarse A Ver Mis Video Mis Videos Así Que Esto Lo Voy A Preparar Otro Día Solo Voy A Tirarle El Agua Así Es Que Seguimos Con La Transmisión Pongale Pausa Y Aquí Pongale